Dr. George, podólogos profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de podología. Pues ya estamos listos y preparados con nuestro patrocinador general, el Dr. George, que está listo y preparado con un tema a tratar muy interesante. Dr. George, ¿cómo está? A tus pies, mi Ceci, y como siempre, a tus pies. Gracias, doctor. Doctor, hoy vamos a tratar un tema muy importante sobre la metatatargia. El nombre coloquial, ¿cómo lo podríamos decir? Dedos pequeños, pero la brachimetatarsia, que es, los deditos pequeños vienen del griego brachy, que significa corto, y metatarso, relativo al metatarso, que es básicamente que cuando el dedo está pequeño, no es el dedo en sí, sino es el huesito que está antes, que es el metatarso. Entonces muchas veces estiramos el dedito y nos damos cuenta, pues está bien nomás que está más hacia atrás, entonces por eso se llama brachimetatarsia, y eso es, y se conoce ahí porque hay quien puede tener definitivamente sus dedos más chiquitos, pero cuando es del metatarso y se ven pequeños, entonces ya lo conocemos como una enfermedad de los dedos. Enfermedad de los dedos, entonces así se conoce la enfermedad de los dedos pequeños del pie, ¿sí? Que esto se me hace muy interesante conocerlo, doctor, porque el público lo debe de conocer. Hay que revisarnos nuestros pies, hay que verlos, agáchense, vean sus pies como están, y ustedes dirán qué es lo que está pasando. Sí, sí, en un momento tú los ves cortitos, pero porque están en garras, engarrotaditos, y los estiras, y luego se vuelven a hacer, o si realmente están de su tamaño, o generalmente cuando hay la brachimetatarsia, es uno o dos deditos los que están más cortitos. A ver, entonces platíquenos qué problemas enfrenta una persona con esto. Ah, muchísimos, sí, la primero, la persona se avergüenza de mostrar sus pies a su pareja, no quiere que le vean que tiene un pie, que dice, no, pues cómo me voy a enseñar eso. Evitan caminar descalzos, no pueden utilizar guayrachitos, ir a la playa es muy difícil. Se privan, yo alguna vez en una ocasión te comenté de una paciente que me trae a su hija y a su nieto, los opero, y luego les dice, sálganse, quiero ver, ya que veo resultados, quiero que me vean mis pies. Y efectivamente vi sus pies, y tenía eso, tenía una brachimetatarsia, tenía sus dedos deformes, chiquitos, y bueno, lo que hicimos fue, le hicimos una elongación, corregimos, y cuando ya, ella se vio sus pies normales, el día que le estaba examinando, se agarró llorando, y le dije, ¿qué la lastimé? Dice, no, doctor, y se acabó de ir al mar. Dice, no lo conocía, porque no quería que me viera nada de mis pies, dice, pero me hubiera gustado haberlo conocido con mi esposo. Su esposo nunca vio los pies de ella. Nunca vio sus pies. Entonces, imagínate a los que nos están escuchando ahorita, y más que nada, porque no saben que hay un tratamiento. Dice, pues yo tengo dedo chiquito, así es, lo escondo, los niñitos en la escuela están todos, ah, miren, vengan, vamos viendo que tiene el dedito chiquito, ya se lo quieren agarrar y todo eso, ya está el bullying y todo, entonces, pues ese es un problema que debemos de pensar desde el niño pequeño al adulto. ¿Y cómo se diagnostica, doctor? Ah, bueno, pues la primera forma de diagnosticarlo es darnos cuenta que efectivamente el dedo es del mismo tamaño y que más bien está corto, y luego le tomamos una radiografía, y en la radiografía, vean por favor las imágenes, en las repeticiones y ayer les dejamos imágenes muy bonitas, muy ilustrativas, en donde van a poder ver cómo se ve ese metatarsiano más cortito, y eso es lo que hace que el dedo se levante, cambie de posición, y lo veamos ahí con esas deformidades. Por ejemplo, doctor, ¿esta afección puede causar dolor por la sobrecarga, en fin? Sí, al estar más pequeñito ese dedito, entonces se transfieren las cargas, y a veces desafortunadamente es cuando ya acude el paciente, cuando yo formo un callito, cuando yo formo un dolor, y luego el paciente dice, ¿por qué alguien no me explicó que había un tratamiento? Que esto no es, yo creí que era normal, que yo tenía que vivir con todo esto así, y cuando se dan cuenta, que en un momento no, pues se están dándose cuenta que el problema fundamental que tenía el paciente, se podía corregir, tenía solución. Bueno, por ejemplo, la gente tiende a tener miedo en un momento dado, piensan que este tratamiento es muy doloroso, que es muy complicado, en fin, ¿es cierto esto, doctor? Sí, sé, sí, porque antes lo que se hacía era, el metatarsión era más corto, se hacían unas grandes incisiones, grandes incisiones, sí. Y luego se quitaba un pedazo de hueso de cadera o de alguna otra parte del cuerpo, se cortaba el hueso, se estiraba, y se metía ahí, el otro injerto. Y los resultados, movilizar tendones, nervios, en fin, pues no era nada agradable, era muy molesto, dejaban clavos en ocasiones, quedaba el pie, un dedito ya madranecito, pero fijo, y entonces ya eso, pero eso se acabó, Ceci. Entonces, a ver, vamos por partes, el doctor George, ¿cómo lleva a cabo este tratamiento? Que a mí se me hace muy importante, ya nos observamos nuestros dedos, posiblemente hay mucha gente que dice, así tengo mis dedos, no me los he ido a checar, porque pensaba que no había tratamiento, sí hay tratamiento con el doctor George. Y ahora se maneja con una cirugía que se llama percutánea, de mínima incisión, donde no nomás alargamos el dedo, cuando los dedos se empiezan a cortar, se empiezan a desviar, y a veces uno se va directo sobre de otro, y entonces lo primero que hacemos es, enderezamos los deditos, y luego dejamos unos aparatitos, vean las imágenes ahí, que se llaman elongadores óseos, entonces esos elongadores van directamente al huesito, se tienen que fijar ahí, y la persona diario le va dando vueltita a ese elongador, hay un doctor que ya falleció, se llamó Elisaroff, que él descubrió que si el hueso se cortaba, y se alargaba lentamente, producía como una babita, y esa edad de aquí iba haciendo formar nuevo, por eso iba creciendo, y entonces ya cuando el dedito llegó a su tamaño, nosotros retiramos el elongador. Perfecto, ¿qué pasa? La vanidad es primero, y decimos, ¿quedan cicatrices? Eso, y esa pregunta es mucho, porque si tú te puedes ver, yo ahí no muestro una figura, donde se ven que en un principio, quedan como unos puntitos ahí, como unos agujeritos, como cuando te haces un, te aplicaste un aretito, andale, un piercing, que después se pueden retirar, y desaparece cualquier cirugía, muy diferente, a las otras cirugías que hacíamos, donde eran grandes abordajes, grandes cicatrices, también se retiraban, pero existía más problema. Es que doctor, antiguamente así pasaba, acuérdese las cesáreas, pronto del estómago completo, y te dejaban una cicatriz inmensa, qué barbaridad, Dios mío. Y ahora los abordajes son mejores. La medicina ha avanzado demasiado, y con el doctor George más. Y eso es lo que queremos, que la gente se dé cuenta, cuántos de nosotros podemos ayudarle, a esa persona que está sufriendo ahorita, porque tiene ahí sus deditos, ah, mira, yo ya escuché esto, y sabes qué, nos pasen la solución, tú tienes este tipo de problemas, bueno, pues en momento vamos a atenderte, porque si hay gente, que pasaron toda una vida, como esa paciente, sin saber que se podían corregir. Exactamente, ahora la pregunta muy importante, ya comentamos de las cicatrices, muy bien, ¿los dedos pueden llegar a quedar normales? Eso es lo que se pretende, ¿qué es normalidad? Primero, que se vean largos, que se vean bien, que no se vuelvan a cortar, y que queden funcionales, la funcionalidad, mejorar las sobrecargas, por eso cuando uno aplica, no es decir, yo voy a aplicar un elongador, todos podemos ponerle mejor un elongador, es ver cómo va a ir creciendo, la dirección que va a tener, tenemos elongadores alemanes, tenemos elongadores ingleses, cada uno con diferentes formas, que se tienen que adaptar, y el problema es cuando alguien te hace una cirugía, y no te pone más que un elongador, porque no tienes otro tipo, y luego después viene la rehabilitación, y a la hora que hacemos esto, bueno, pues esos van a ser los buenos resultados. Fíjese qué tan importante es esto, doctor, saber que tenemos al doctor George, y el doctor George, no nomás está aquí, está en muchas partes de la república, hasta en Chapala, Jalisco, en Ajijic. Estamos en Ajijic, estamos en Los Cabos, estamos en Ballenas, estamos en La Paz, en La Paz. Entonces, es nomás cuestión de que la gente nos marque, y le vamos a decir dónde tenemos una sucursal. Bien, ¿qué tenemos para nuestro público, doctor? Bueno, como siempre, la persona que llame, vamos a tener una consulta de cortesía, cero costa de cortesía, pero adicional, si alguien tiene una brachimetatarsia, estamos ahorita en un programa de apoyo a ese problema de brachimetatarsia, entonces vamos a regalar cuatro consultas de cortesía a las personas que tengan una brachimetatarsia, y les vamos a explicar, y les vamos a explicar a esas personas que tenemos ahorita un apoyo para poderlo hacer, no es desafortunadamente completo, pero sí les podemos apoyar. Perfecto, ¿a qué teléfono se tienen que comunicar, doctor? 33-36-16-57-11, 33-36-16-57-11, y que nos digan cuando marquen, pues que es de Arriba Corazones, y si son las personas de la brachimetatarsia, por favor, que nos digan por qué esa promoción que vamos a hacer, solo sale por Arriba Corazones. Para Arriba Corazones. Como siempre. Y aquí se pueden comunicar ya para inscribirse con nosotros, a nuestro WhatsApp, el 17-400-906, o al teléfono de cabina al 33-38-13-13-155, ya les damos a conocer que son ganadoras, se van a comunicar con usted para darle el día y la hora de su consulta con el doctor. Muy bien. Sí, doctor, voy a llamadas. Blanca Macías, hablando cerca de este tema, le pregunta, entonces, ¿es necesaria la cirugía? Sí, cuando en un momento dado ya hubo todo su impacto, hay algunas personas, sobre todo a algún hombre por ahí que dice, bueno, no me molesta, no hay dolor, no me daño funcionalmente, tengo el pie escondido, es más, utilizo unas botas hasta con casquillo, por mi trabajo, pues no tiene caso. pero cuando la persona en un momento dado, sí, su pie es una parte dentro de su personalidad, dentro de su desarrollo, sobre todo la persona que está joven, bueno, pues qué importante es poderlo hacer. Y el último, el paciente que ya le empieza a dar dolor, ¿por qué dejar que pierda esas sobrecargas, que pueden dañar las demás articulaciones? porque se están transfiriendo las cargas, cuando ya existe un tratamiento. Muy bien, Saúl Madrigal, doctor, si padezco, tengo dedo pequeño, entonces, si es necesario hacer algo, hacer el diagnóstico primero, y ver si es el dedo, o es la porción del metatarsol, y ya le diremos, a lo mejor a veces es tan solo una simple dedito en garra, que está más contracturado, y en un procedimiento de 15 minutos, lo corregimos, y decía, ¿cómo es posible que dure años, cuando se podía hacer eso tan fácil? Entonces, pues acudir a aprovechar la promoción, ahorita que la estamos. Muy bien, doctor, vamos entonces a dar nuevamente la promoción, perdón, y a qué teléfono se puede comunicar con ustedes. La promoción es, las personas que nos marquen de arriba a corazones, hay una persona que tiene su consulta de cortesía completo, en cualquier problema, y cuatro personas que tengan un problema de dedo pequeño, les vamos a dar su consulta de cortesía, y además, si en momentos vemos que aplican para un elongador, van a tener un apoyo, vamos a, y ahí le vamos a explicar en qué consiste el apoyo, que nos marquen de arriba a corazones, y definitivamente lo que queremos es hacer, tener esa campaña, ahorita hay una promoción, donde estamos buscando eso, con relación a la salud y las enfermedades psicológicas, entonces nos van a servir incluso para un trabajo, que está haciendo una persona. Perfecto, teléfono del consultorio, teléfono 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, y nuestro domicilio es Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Gracias doctor, que le vaya muy bien mi muñeco, gracias por este tema tan hermoso, y no se les olvide a nuestro público, comunicarse aquí, al 33 17 400 906, y 33 38 13 13 55. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.